Contar en la celebración con caravanistas que acompañaron a Fidel en la lucha revolucionaria y en su entrada triunfal a La Habana, constituyó un privilegio para los 64 pioneros y jóvenes de varios sectores de la capital que reeditaron este domingo el trascendental acontecimiento. Con alegría y júbilo desbordantes, el pueblo acogió a los hombres que un día decidieron ser libres o mártires y que aún continúan en batalla permanente para preservar las conquistas de la revolución. En el recorrido había un pueblo desbordado de alegría, lanzaba vivas a Fidel y a la revolución. Todos esperaban que al frente de su ejército rebelde y de más fuerzas revolucionarias había derrotado a la feroz dictadura de Batista. Un joven barbudo de 33 años viene al frente de la Gran Columna, junto a él, sus leales combatientes. 64 años en la memoria de la patria para juntar y vencer. Vuelven cada año en rostros diferentes nuestros jóvenes a recordar la historia. Volvemos sobre los pasos de esa generación que nos legó liberada la patria y una revolución de derechos conquistados. Tiembla el alma ante tanta dicha. Resuenan las campanas de la victoria, como sonó alguna vez la campana de la Damaahua. Hoy somos libres. Tras el recibimiento en el municipio Cotorro, los caravanistas realizaron el mismo recorrido que los rebeldes en su entrada a La Habana con Fidel al frente. Ambos lados de la vía se congregaron miles de personas para dar vivas a la revolución cubana, a Fidel, a Raúl y a Díaz Canel. En la Virgen del Camino, los sanmiguelinos recibieron la caravana de la libertad. Allí se destacó el legado de la lucha que nos dejaron el ejército rebelde y sus principales líderes, y el papel actual de la juventud cubana en la construcción del socialismo. En el anillo del puerto, en el antiguo palacio presidencial, frente al ICRT, en cada lugar que recoge la historia de aquella caravana, allí estuvo el pueblo presente. Y lo hizo con la certeza de que la sangre derramada por más de 20.000 cubanos para lograr la verdadera independencia no fue ni será en vano. Adán Morel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.